La rabia es una enfermedad viral que afecta a los mamíferos y se caracteriza por encefalitis, parálisis y muerte. Es una enfermedad muy grave que no tiene tratamiento una vez declarados los síntomas. El registro más antiguo data de 2.900 a 2.600 a.C. en el Código Legislativo de Eshmuná sobre los perros locos descubierto en Irak. Existen dos ciclos de la rabia, la urbana, que se conoce como rabia canina, y la silvestre, que afecta a los murciélagos y otros animales terrestres silvestres. En la rabia urbana, el perro es el reservorio del virus, aunque el gato también puede infectarse y transmitir la enfermedad. El ser humano puede infectarse, pero no transmite la enfermedad, excepto en el caso de trasplante de órganos. El ciclo aéreo de la rabia silvestre se mantiene en los murciélagos, pero accidentalmente se puede transmitir al ganado bovino y a otras especies, incluyendo al humano. En América Latina, la rabia paralítica bovina transmitida por el murciélago vampiro, es una enfermedad muy importante que ocasiona grandes pérdidas económicas y es un problema de salud pública. El ciclo terrestre de la rabia silvestre se mantiene en algunos mamíferos, como los zorrillos. Existe el temor arraigado en algunas personas acerca del papel de los roedores como transmisores de rabia, principalmente porque antes utilizaba una técnica de diagnóstico que daba resultados positivos falsos a rabia cuando se examinaban roedores. Es importante aclarar que los roedores no tienen ningún papel en la epidemiología de la rabia, pues no pueden contraer ni transmitir a este virus, por lo que con el conocimiento actual no se justifica tratar contra la rabia a personas agredidas por estos animales. La rabia se transmite mediante la saliva, principalmente por la mordedura de un animal infectado, pero también por la lamedura sobre la piel que tiene una herida reciente o sobre una membrana mucosa, para lo cual se recomienda el lavado inmediato con agua y jabón. Es importante consultar a un médico en caso de ser agredido por un animal para que se evalúe la necesidad de aplicar la vacuna. Además, si el animal agresor es un perro o gato, debe permanecer en observación durante 10 días. Si durante este tiempo se mantiene sano, podemos estar tranquilos. Si enferma o muere durante este periodo, se debe contactar al sector salud para que se realice el diagnóstico de rabia. Es muy importante recordar que no existe tratamiento para curar la rabia una vez aparecidos los síntomas y signos. Por eso, para prevenir la rabia, lo mejor es controlar a los reservorios. Por ejemplo, se recomienda que vacunes regularmente a tus mascotas, perros y gatos y que no permitas que deambulen libremente por la calle. Ellas deben estar siempre bajo tu cuidado y responsabilidad. Por lo mismo, es muy recomendable que no alimentes, recojas o auxilies a los animales silvestres, principalmente si están heridos o tienen un comportamiento extraño.